Ha sido importante la planificación de esta rendición de cuentas, ya que por ley debemos dar a conocer a toda la ciudadanía. Tenemos muchas cosas importantes, por eso es que quiero empezar con esta rendición de cuentas del año 2022. Las obras ejecutadas, empezando los gastos por servicio, tenemos en los servicios generales, en un codificado que estaba previsto, tenemos un millón ochocientos veintiocho mil ciento ochenta y tres con noventa y dos centavos, y lo que hemos devengado es un millón ciento veintiocho mil setenta y uno con tres centavos. En los servicios sociales tenemos un millón cuatrocientos noventa y uno, quinientos diez con setenta y seis, y en el devengado tenemos setecientos sesenta mil quinientos treinta y dos con cincuenta y ocho. En los servicios comunales tenemos doce millones cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y siete con siete centavos. En el devengado tenemos cuatrocientos mil noventa y cinco con cuarenta y ocho. Total, el modificado que se tiene previsto para la recaudación es de quince millones, donde lo que hemos logrado tener siete millones trescientos ocho mil seiscientos noventa y nueve con nueve centavos. Los ingresos por fuentes de financiamiento que se ha tenido, los ingresos corrientes tenemos tres millones doscientos mil ochocientos seis con treinta centavos, el devengado es tres millones ciento dos mil trescientos setenta y siete con setenta y nueve centavos, y lo ejecutado es doscientos dos millones ochocientos siete mil sesenta y dos mil con sesenta y seis centavos. Los ingresos de capital son cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos dos con veinticinco centavos, el devengado es trescientos cuarenta y ocho, perdón, tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil dieciséis con ochenta y ocho, y el ejecutado es dos tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco con veinte centavos. El ingreso de financiamiento es de ocho millones ciento cuatro mil trescientos cincuenta y tres con veinte centavos, el devengado es setecientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y seis con setenta y tres, y el ejecutado es de seiscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y tres con treinta y dos centavos. Un total de quince millones trescientos setenta y seis mil quinientos sesenta y uno con setenta y cinco centavos. El devengado es siete millones trescientos diecinueve mil doscientos cuarenta y uno con cuarenta. Lo que hemos ejecutado es los seis millones novecientos ocho, seis millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y uno con dieciocho centavos. En los ejes de inversión que tenemos el desarrollo urbano de setecientos treinta mil trescientos veinticinco centavos, en educación y desarrollo infantil, hemos invertido trescientos cincuenta, trescientos cincuenta y cuatro mil treinta y uno con veintisiete centavos. En medio ambiente y desarrollo sostenible tenemos tres mil dólares. La salud y saneamiento tenemos doscientos tres mil doscientos veintidós con un centavo, que es un monto de un millón doscientos noventa mil quinientos setenta y nueve con tres centavos en los ejes de inversión que se lo ha ido desarrollando. Los procesos de contratación hemos realizado veintiún menor cuantías con un monto de un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos treinta y uno con veinte centavos. Su vasta inversa electrónica se lo ha realizado catorce con un monto de cuatrocientos cincuenta y ocho mil veintiocho con cincuenta y cuatro centavos. Contratación directa de cuarenta y tres mil novecientos diez. Comunicación social de quince mil setecientos. Ferias inclusivas ciento treinta y seis mil doscientos setenta y uno con dieciséis. Dos cotizaciones con un monto de novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos doce con sesenta y seis. Catálogo electrónico ciento veintiséis catálogos electrónicos de treinta y un mil doscientos sesenta y cuatro con noventa y dos. Un monto total que hemos invertido es de tres millones ciento veinte mil setecientos dieciocho con cuarenta y ocho setavos en este dos mil veintidós. Bueno, también tenemos ingresos del Camal Tecnológico. Los ingresos del Camal Tecnológico pueden verificar igual en los meses de enero a diciembre. El ingreso total que tenemos ahí son de cantidades de bovinos fanados en todo el año. Son nueve mil ciento noventa bovinos fanados. Los dovinos también, los dovinos y los dovinos. Los dovinos tenemos mil ochocientos ochenta y cuatro en este año dos mil veintidós. En la recaudación del Camal Tecnológico, en el año hemos recaudado doscientos cinco mil ciento treinta y siete mil dólares. En la plaza de rastro hemos recaudado en el año dos mil veintidós ciento cuarenta y ocho mil novecientos treinta y dos. En el año dos, plazas y mercados hemos recaudado noventa y siete mil ochocientos noventa y seis con sesenta y nueve. Las patentes setenta y nueve mil novecientos ocho con cuarenta y nueve. Contribución especial de mejoras doscientos noventa mil dólares. Total que hemos ingresado a la municipalidad es de quinientos treinta y dos mil ciento sesenta y seis mil con cuarenta y siete centavos. En el registro mercantil tenemos el número de trámites atendidos, el registro mercantil veintiocho, certificados de gravamen mil novecientos cincuenta y cinco, certificados de búsqueda de bienes trescientos cuarenta y cinco, un total de dos mil trescientos veintiocho trámites que se han realizado. En el codificado previsto teníamos recaudar doscientos veinte mil dólares, pero hemos recaudado ciento noventa y un mil novecientos treinta y nueve con setenta y ocho centavos. La recaudación en agua potable, el codificado teníamos previsto recaudar ochenta mil dólares, pero en el dos mil veintidós hemos recaudado cincuenta y un mil trescientos sesenta y dos con noventa y cuatro. En lo que es recaudación de alcantarillado teníamos el codificado previsto cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve con tres centavos, pero hemos recaudado cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho con treinta centavos. Hemos subido el incremento lo que es en alcantarillado porque hemos extendido lo que es los servicios básicos de alcantarillado en algunas vías de nuestro querido cantón. En la gestión en venta, los ingresos propios, en el codificado teníamos previsto treinta mil dólares, aquí lamentablemente siempre vamos a estar en contra. Tenemos una recaudación de seis mil ciento noventa y tres mil con cincuenta y cuatro centavos que yo he comentado y también los medios tienen conocimiento. El cobro de la basura aquí en el cantón Salaquicilí es apenas veinte centavos, entonces por eso siempre vamos a estar en contra a los ingresos municipales, lo que es en ingresos en gestión ambiental. Tenemos veintisiete contenedores entregados en el centro de Salaquicilí, Chantilín y Cachagua. Bueno, teníamos previstos más contenedores para este nuevo periodo. La gestión realizada en la unidad de ambiente, certificados ambientales que se han entregado son veintisiete, registros ambientales nueve, son plantas nativas que se ha hecho la gestión necesaria para poder entregar a algunas comunidades como son Cochapamba, Llamaguase, Sarauja, Chichapatacalera, Canchagua, Llanahulco, Chichagrande, Almuerza Pugro, Chichachico y Yantapugro. Son las comunidades que hemos podido entregar a algunas plantas nativas que hemos podido gestionar. En la unidad de riesgo y seguridad ciudadana hemos empezado este periodo con un plan piloto de instalando lo que son rompe velocidades para los accidentes dentro del cantón, instalación de señalética horizontal, programación y mantenimiento de semáforos, que ya estamos ubicando nuevos semáforos en algunas vías asfaltadas en este periodo. ¡Gracias!